Samba, Samba Samba, 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 lo que baile, Samba, Samba He ido a ti, lo que me gusta a mí, los amigos y la alegría Solamente una cuica, una clave, ahora quédate Que bonito el compás, bonito, bonito el compás, bonito Que bailamos, el ritmo aquí Samba, 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 Samba Samba, 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 lo que baile, Samba, Samba Samba, 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 s Que tú te canta, la música es mucho fino, el ritmo de la fiesta, el ritmo de testar, que es bonito, el compás, bonito, el compás, bonito, el compás, bonito, que bailamos, oh, el ritmo latino. Samba, Samba, Samba. Samba, 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 Samba.